Con el objetivo de instaurar el socialismo verdadero, el socialismo del siglo XXI, el Estado bolivariano sometió a consulta popular, hace ya 12 años, una nueva constitución para la aplicación plena de la democracia participativa y protagónica, hecho que sin duda marcó un precedente en la historia nacional. El solo hecho de haber sido aprobada en referendo popular, mediante el voto, convirtió a la constitución bolivariana de 1999 en la primera y única en la historia nacional, cuya redacción fue aprobada por el pueblo. La idea de una nueva carta magna fue presentada por el propio presidente Hugo Chávez Frías durante su campaña electoral de 1998, y la concretó el mismo día que asumió el poder, en febrero de 1999. Finalmente, el 17 de noviembre de ese año, el nuevo texto fue sancionado por la Asamblea Constituyente, y fue sometido a referéndum popular más tarde el 15 de diciembre, quedando aprobada con el respaldo del 71,78% de los votos escrutados, 3.301.475 de los venezolanos. A partir de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de 1999, el Estado bolivariano enrumbó al país, hacia el socialismo, dando garantía a todos los venezolanos del ejercicio de la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad a través de los mecanismos necesarios para lograr el desarrollo integral, es decir, el desarrollo económico, político, social y cultural de una nueva nación.